Shakira rompió el veto en el Met Gala 2024. La colombiana se robó varias miradas con su llegada, aunque algunos critican el hecho de que no entendiera la temática, otros celebran que la artista asistiera al máximo evento de moda. Sin lugar a duda, los artistas colombianos siguen liderando diferentes escenarios a nivel mundial. En esta oportunidad, dos celebridades colombianas dejaron en alto el nombre de país en el Met Gala, que este año rindió tributo al renacer de la moda con imponentes vestidos que dejaron la vara alta en cuanto a imaginación se refiere en los diseñadores. Shakira se convirtió en la segunda colombiana en esta versión, que al igual que su compatriota Karol G le dijeron si por primera vez a los llamados Oscar de la moda. Para esta ocasión, la intérprete de VCRP Shakira Music Sessions Vol. 53 eligió el color rojo en una tela vaporosa, con una enorme cola y con margas de gran tamaño con un delicado tocado de brillantes en el escote. La aparición de la colombiana en la alfombra verde y blanca es un hito en su carrera artística, pues se hablaba de un veto en el evento de moda para la artista, que decidió ir vestida por la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Shakira una vez más juega con su esbelta figura, ya que el vestido tiene un delicado strapless y deja a uno de los costados una abertura que alarga su silueta. Un hito en su carrera. La participación de Shakira en el Met Gala marca un hito significativo en su carrera, ya que la sitúa en el epicentro de la alta moda y la cultura pop. Reconocida por su estilo distintivo y su talento artístico, Shakira ha dejado una marca indeleble en la industria musical y es admirada por millones en todo el mundo. El Met Gala, un evento icónico de la moda. El Met Gala es conocido por su extravagante exhibición de moda temática, que brinda a los asistentes la oportunidad de lucir atuendos elaborados y creativos. Además, es una plataforma para que los diseñadores exhiban su talento y creatividad, mientras que los invitados celebran el arte y la moda en un ambiente glamoroso y exclusivo. La presencia de Shakira en el Met Gala 2024 hectárea ha sido un momento histórico tanto para la cantante como para el evento en sí. Su impactante vestido rojo y su estilo único han capturado la atención de todos, consolidando su posición como una figura icónica en la industria del entretenimiento y la moda.